qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la nueva película life action de transformers transformers 5 de last night la cual ya va que ya está empezando a quedar muy poco para el estreno de esta nueva película que va a ser en junio y y ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales del casco con sonido de de optimus prime para esta nueva entrega y como sabemos ya hubo un casco de optimus prime para la película para la primera película de transformers del año 2007 que la cual va a cumplir este año 10 años desde su estreno y bueno ahora vamos a empezar con las imágenes bueno aquí pueden ver una imagen precisamente de la de la caja del casco como pueden apreciar se puede ver la imagen de la imagen del casco él la caricatura de la oficial de optimus prime en esta película el logo de transformers el logo de jabro el nombre del producto el logo de la película y todo lo que ustedes pueden ver en la caja y bueno ahora vamos a pasar a la siguiente aquí podemos verla en fondo blanco como pueden ver es precisamente tiene más color plateado que azul porque es azul y plateado el casco el casco y equipo mover una la vista derecha lateral del casco la parte trasera del mismo aquí podemos ver a una persona probándose el casco aquí otra otra persona y bueno esas son las imágenes que quería compartir con ustedes y bueno me gustaría mucho comprar este casco cuando llegue acá a chile así que voy a juntar dinero para comprarme lo bueno con esto me despido nos vemos en en otro vídeo soy tefeco yo te fui uno adiós camin fuera chile